Musilando entre el ser y el parecer Se impone el verdadero yo Me levanto y entono una canción Esta canción de desazón Deja de parecer Libera tu propio ser Alma indomita, belleza desértica Tus ancestros quieren renacer Levántate mujer nortina Deja a un lado tu temor Este mundo es tuyo Demuéstrame tu valor Diez a mil y un segundo más En todo lo que debes ser Pobrera, madre, esposa mía ¿Y cuándo serás mujer? ¿Cuándo serás mujer? Levántate mujer nortina Deja a un lado tu temor Este mundo es tuyo Demuéstrame tu valor Levántate mujer nortina Deja a un lado tu temor Este mundo es tuyo Demuéstrame tu valor Amén, hay un mundo a ver